Aunque el fin de semana el presidente Correa se mostró preocupado porque la calificación de las preguntas de la consulta está en manos de la ex dirigente de Pachacuti, Nina Pacari, el secretario jurídico de la presidencia recalcó que el accionar de la jueza no es vinculante en el pleno de la Corte Constitucional. Yo la respeto mucho a la doctora Pacari y no es el fin del mundo que ella sea la ponente en este tema. Afirmó el derecho de los vocales de calificar si las preguntas son o no inductivas. El ejecutivo no puede estar ni dispuesto ni indispuesto, tiene que aceptar lo que la Corte diga, porque estamos en un estado de derecho y la Corte tiene entera libertad para aprobar o negar las preguntas. Alexis Mera se pronunció sobre el informe del Observatorio de los Derechos Humanos que expresó preocupación sobre el uso exagerado de acusaciones de terrorismo contra los manifestantes y sectores de oposición al gobierno. Eso es mentira, son ignorantes, mal informados. La Human Rights cita los casos concretos de los dirigentes indígenas Marlon Santi y Pepe Acacho. En la ignorancia confunden sabotaje con terrorismo, que está en el mismo capítulo, pero el delito, yo no conozco de qué los acusan a la señora Acacho y al señor Santi, pero tengo entendido que es por sabotaje, no por terrorismo. Adicionalmente, informó que aún no ha sido notificado sobre cambios en el gabinete ministerial. Verónica García, RTU, El Canal de las Noticias. Verónica García, RTU, El Canal de las Noticias.